Estamos en downtown Florida con mi compa Gucci Cuts. Unas palabras para la cámara Gucci Cuts. Saludos, pa' pinche Body Red Production right here. Fucking Gucci Cuts, 405 North Broadway, Santa Ana. Top of Hector's, check us out. Aquí andamos ahora solo, no tenemos a nuestro pinche mic man, pero aquí andamos. Unas palabras para la compa Body Red Production. Quiero mandar un saludo a todas las perritas de Santana que andan por ahí. Ya saben que las amo chiquitas. Mike, ok. Saluditos aquí desde el Revolution DTF. Compa Barbas aquí en las cámaras. Compa Rigo, Grupo Alineados. Y Compa Miguel. Ahorita le bajaron la coche y la verga. Como la vela, así nos ponemos aquí siempre. ¿Cuál es el día de hoy? Wednesday. ¿Cuál es el día de hoy? Wednesday, ¿no? Thursday. Aquí andamos en las calles de Tustin, ¿no? Tustin, ¿dónde andamos? Fullerton. Oh, Fullerton. Ando bien perdido la verga, pero aquí andamos. Yo, 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 aquí estamos en la calle Vale Verga. 101. 2 No More aquí con Grupo. Aquí a las 2 de la mañana en la calle Vale Verga, aquí en Los Ángeles Fullerton, California. Esto es una parte. Ustedes ha hecho una parte, viejo. Ustedes ha hecho una parte, pero me encanta la canción. Dale, dale. Dime cantinero. Sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Me pedo la verga. Ahora usted, usted, chíguele, chíguele. Ni en el baño. Dale, vámonos, vámonos. La sigo queriendo. La sigo queriendo. La sigo queriendo. Necto guisando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Barbas Production. Barbas Production. Porque si los chingan. Quieren la chona, dicen los muchachonas. Quieren la chona. Barbas Production and Downtown Fullerton. Revolution Cantina, Matador Cantina. We're waiting for la chona. So we can dance. I have to go back right here. Woo, 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 woo. And there's this, like, fine-ass photographer right here. That's recording us. La barbita and everything. Like, woo. Aquí andamos en Downtown Fullerton con las morras baile-baile. Así andamos en las calles. Entonces esta figura nomás viéndonos y ahhh. También se come Barbas Production porque yo vengo de Corona. Tuvimos, tuvimos una noche bien excelente. Y como anda, no tenemos palabras, ¿no? Andamos al 100. All I got to say is, buzz down Tatiana, buzz down Tatiana, eh. Saludos al Barbas. Un saludo para Barbas Production. Aquí andamos en las calles de Fruitser con las amigas de aquí. So, agarraron los garrales esta noche o no? Que si les tocó solo que le agarraron, no. Como ven muchachos, todos son bien apretados. A ver si este es pinche que me va a volar a hacer o si, no, no. You have to hire somebody me. Mira esta filipinovel, güey. He's got it, no, he's got it. Unas palabras? Tatiana! I may have a time to be on the mic, but I can't. He's my BFF. ¿Ves? Ya no es un cachete para la cámara.